Comprá y ahorrá con el Todo a 25 en Disco. Solo hasta el 8 de octubre encontrará Capuchino de Escafé, Obleas Portezuelo, Tela Virginia y cientos de productos imperdibles a solo 25 pesos. ¡No lo dejes pasar! Todo a 25 en todos los supermercados Disco. Disco contigo todos los días.